Correcto, con el lindísimo, inteligente, sensible, profundo, Giorgio Jackson. Muy amigo de San Paoli, fanático de la U. Sí, San Paoli de hecho lo llamó por teléfono cuando salió electo. Bueno, de hecho, San Paoli lo invitó a algunos viajes de la Universidad de Chile, de esa gran Universidad de Chile del 2011. Sí, tiene una historia bien particular Giorgio Jackson, pero yo creo que lo mejor es ir a ver esta entrevista que le hice ahí en su lugar de trabajo, donde él tenía su comando, que es en el precioso barrio Concha y Toro. Así que vamos a verla y después comentamos. Ahí está. La cosa más linda, este barrio donde estoy, donde estamos todos aquí en equipo, el barrio Concha y Toro, es uno de los lugares más lindos que hay en Santiago. Cada vez que vengo para acá me van a llorar, me da la nostalgia, me pongo rara, no sé, no importa. Ahora, no es que haya venido a pasear acá nomás, sino que vengo a buscar a un personaje que ustedes conocen mucho. O sea, es conocido más bien. Ahora lo vamos a tratar de conocer más profundamente aún, porque estamos hablando de Giorgio Jackson. Me encanta. Lo único que no me gustó de Giorgio Jackson es que me enteré que era chuncho. A él le gusta la unja. Pero a ver, ¿una de estas casas tiene que ser? Esta es, esta es. Claro, mira, ¿ves tú? Revolución democrática. Va a estar el comando de Giorgio. Ojalá quede llegado, eso sí. ¡Eh! Esto está oscuro. Hola, Giorgio, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien. Oye, tenemos que subir, acá está medio oscuro. Sí. Así que, pasa nomás. ¿Te pedí almorzando? ¿Qué te pedí? No, me acabo de comer un completo, así que... No, vamos. Mucho, mucho. ¡Ah, vale! ¡Ay, recicla! Sí, sí. Esa era en la campaña. Este era el comando de la campaña, pero estamos ahora buscando una oficina que sea para el periodo legislativo. Pero qué bueno que tengas esto acá. Sí, es complicado generar cultura de recicla, que a mí también me cuesta. O sea, uno tiene los envases, pero cuesta sacarlos todos los periodos que hay que sacar. De repente se acumula mucho. Sí. Es súper amplio el tema. Nos autopresionamos para ir generando salud. O sea, ya teniendo esto acá, fantástico. Hola. Sí, él es Rodrigo. Hola, Rodrigo. Va a trabajar conmigo en... Mucho gusto. Igualmente. Por los próximos cuatro años, así que estamos planificando algunas cosas. Ajá. Y acá estuvieron preparándose para la... Este, claro, son dos piezas y un hall y ese era todo el comando que teníamos, que además funciona como oficina, como sede de nuestro movimiento político que se llama Revolución Democrática. Correcto. Todo en uno, porque no tenemos tantas lucas, así que lo ocupamos de todo. Y esto, agrupaciones, unidades, sedes, vecinales. Este es un mapa... ¿Esta sí que es pega? Este es un mapa que tuvimos que imprimir varias veces porque lo rayamos harto, como pueden ver. Sí. Pero claro, están todas las agrupaciones vecinales, las unidades y... No sé, porque de repente marcábamos los puntos donde teníamos que ir a volantear, donde están las ferias. Pero esto es una pega de locos. De locos. Vamos, lo que se pasaron. Mirando para atrás, la campaña se me pasó volando. En el momento parecía lento, pero hoy día miro para atrás y todo como raro. Además, el entusiasmo y todo. Sí, claro. Oye, ¿y ahí qué más hay? Yo soy bien copuchenta, así que permiso. ¿Cuántos seguidores tienes? Se han ido acumulando, pero ahora van como doscientos setenta y seis mil. ¡Ay, te gano! ¡Harto! ¡Ah! ¡En serio! ¡Te gano harto! Tengo doscientos cuarenta y un mil. ¿Trescientos cuarenta y un mil? Doscientos cuarenta y un mil. ¡Ah, no, pues yo doscientos setenta y seis mil! ¡Ay, me gano a él! ¡Listo! ¡Pero no a una competencia! ¡Diecisiete! No, estoy brumando para lo mismo. ¡Ah, qué buena, mira! ¿Por qué lo tienes ahí? Porque a mí me tocó ser parte de una iniciativa que se hizo, que se llama Las Voces de Allende. Y era retratar el último discurso que dio Allende, que es un discurso, para mí, uno de los discursos más hermosos que existen en política. Y uno puede tener críticas de lo que pasó, de los errores que hubo de manejo político, pero es una figura, al menos que para el mundo, que de la izquierda representa muchos valores que a uno le gustaría perseguir. ¿Y por qué no vamos a pasear por el barrio de esta provincia? Vamos, es súper bonito el barrio. Es súper bonito el barrio Conchito López. Vale. Vamos. Kenneth, Giorgio, Jackson, Brandon. Kenneth es mi primer nombre, que es el nombre de mi padre y de mi abuelo. Ajá. Ellos dos eran Kenneth Jackson. Y Giorgio es el nombre de mi otro abuelo, el abuelo paterno, o sea, materno. Y mi apellido es Drago, que es el mismo nombre que tiene él. Así que mi nombre es los nombres de mis dos abuelos juntos. ¿Y te gusta tu nombre, Kenneth? Me encanta. ¿Qué es lo que me gusta? Pero después me acostumbré ya más que distintivo, cuando la gente se aprende el nombre después no se lo olvidó. No, imposible. Y Giorgio Jackson, imposible. Porque rima, me decimos. Sí. Una vez un profesor de marketing me dijo, el profesor de marketing que yo tenía en la universidad, decía que era como Mickey Mouse, Marilyn Monroe, Giorgio Jackson, que era como del mismo largo y de dos sílabas. Entonces como que era bueno en términos marketerios. ¿Era un tipo romántico? ¿Apasionado? Voy a preguntarle a mi ponla, pero trato. ¿Y en qué minutos, claro, hablamos que tú estudiaste en un colegio privado. ¿En qué momento tú empiezas a sentir de que la educación es un negocio? Es la universidad, de todas maneras. En el colegio no me cuestionaba esto. Como te decía, yo estaba, entrenaba mucho vóley. O sea, era como un tema que yo estaba todo el día en eso. Y también hacía voluntariado. No sé, desde ir a la posta a dar desayuno en la mañana, o ir a construir viviendas de emergencia, trabajar en campamentos con los niños, reforzamiento. Tú estuviste en un techo para Chile por seis años. Sí, estuve como seis años. Entonces después uno se da cuenta que los voluntariados, si bien pueden entregar una herramienta o una solución inmediata, pero parcial, como provisoria, los problemas sociales se solucionan con política. ¿Cuál te pasó la cuenta de haber pertenecido, no sé, tal vez a un entorno más conservador, haber estudiado en colegio privado, haber sentido alguna presión desde ahí? Porque acá en Chile somos hartos prejuiciosos, de alguna forma. Es que claro, estudiar en la católica, obviamente que es un prejuicio inicial, pero al menos la gente donde yo empecé a hacer política, que era en la católica, la mayoría de las personas venían de ese mismo entorno. Entonces el tema era cómo tú asumes sin vergüenza, o sea, sin tener ningún complejo ni vergüenza, cuál es tu origen, y desde ahí cómo pretendes cambiar la realidad de los que vienen. ¿Te molestó que Matei te dijera, señorito Jackson? A mí me causó risa, pero a mi familia le enojo. Mi familia se enojó mucho. Porque detrás de cada familia hay historias, y el desconocimiento de esa historia hace tildar de prejuicios que no tienen nada que ver con la realidad. Entonces, no por haber estudiado en un colegio particular, yo voy a haber sido una persona que todo se le dio en la vida fácil. Obviamente que me siento mucho más privilegiado que el 90% de las personas en Chile en términos de educación, y eso no lo puedo negar, y nunca lo voy a negar. En mi familia también hubo momentos que lo pasamos mal, en el colegio me becaron en un momento, tengo deuda universitaria. Eso no me hace estar en una condición terrible, no, para nada, no me quejo. Pero esos apelativos y esos calificativos no vienen al caso. ¿Qué recuerdas de la época del movimiento estudiantil 2010-2011 que parten ustedes con esta pancarta ciudadana, de alguna manera, a recorrer las calles, cómo se masificó? Sí, un proceso larguísimo, muy complejo. Yo tuve que escribir todo esto porque saqué un libro. Porque para mí era muy difícil tratar de explicar cómo esto explota. Porque es una acumulación. Esto no es que un día se nos ocurra decir, hoy sé que la educación está mala, se acabo de marchar. No, esto es una acumulación de muchos procesos anteriores donde los estudiantes siempre se han caracterizado por estar cuestionando el sistema actual. Eso es a lo largo de la historia, no solo en Chile, sino en el mundo. Entonces, el año 2011 justo se juntan varias cosas que tienen que ver con la deuda de los estudiantes por el crédito conaval del Estado que se instaló en 2005, un cambio de gobierno, la misma generación que se modelizó en 2006 con el gobierno de Michel Bachelet y que no obtuvo el resultado que esperaba en 2008. Entonces, todo eso se acumula para que el año 2011, donde la matrícula ya era de educación superior y a gigante, explote. A ti la gente te ve como un rockstar ya. A ti la Camila Vallejo en algún momento sí, o sea, los dos fueron así, pero representante de un movimiento rockstar. ¿Cómo lo sentías tú eso? No me gusta esa categorización, porque siento que... O sea, el ser querido o el que te manifiesten cosas, porque también está el otro lado, hay gente que no le gusta como uno es y también te lo manifiestan en la calle. Por supuesto. También la gente lo tiene que saber. Sí. No es puro cariño. También hay trolls, como yo le digo. Trolls. Pero que te manifiesten cariño no es lo mismo que se analogue como una figura de rock o el término rockstar, porque... Es figurativo. No, es que el sello que creo que la palabra, el lenguaje construye realidad. Entonces, yo creo que el que te digan rockstar banaliza un poco la función política que tenemos que cumplir. Y yo creo que tenemos que cuidarnos de no banalizar lo que estamos haciendo, que es política. Por supuesto que... O sea, tenemos que tener, por cierto, una sintonía con no solo el mundo popular, el mundo pop, en el sentido de que sea parte de la opinión pública y no desaparecer, pero no banalizarse. Lo que pasa es que ustedes también aparecieron en portadas de LUN, la Camila también, se especuló incluso un romance entre ustedes. O sea, todo eso ya empieza a crecer el mito de alguna manera. Sí. Entonces, en eso... En las ferias nos dicen eso. ¿Ah? En las ferias me decían eso. Ah, tú eras el olor de la Camila. Éramos compañeros voceros, pero no... ¿Y por qué no ser parte de la nueva mayoría si también tuviste el apoyo de ellos para lograr finalmente que la gente votara por ti? Yo no sé. Bueno, yo creo que más allá de eso hay una popularidad que tú te has ganado. Pero te haces parte de ese apoyo, sin embargo, no te haces parte del... Sí. Es que son proyectos políticos distintos. Ya. Nosotros, en este movimiento, Revolución Democrática, partimos a fines del 2011, comienzos del 2012, y nos fijamos varias metas y objetivos políticos. Y los tiempos son distintos a un periodo, a un proceso electoral, como en este caso presidencial. Los proyectos presidenciales se decantan durante mucho tiempo para llegar a una personificación y a un programa. Y nosotros no fuimos parte de ese proceso. Y no es que uno... O sea, podríamos haber apurado nuestros procesos, pero preferimos dedicarnos a la diputación, etc. Y nosotros nos instalamos acá súper bien, territorialmente, y después la nueva mayoría decidió que su mejor opción era no poner candidato. Y nosotros siempre que alguien nos presentó apoyo, nosotros lo agradecimos. Entonces, no es que... O sea, ¿cómo yo iba a negarme a recibir apoyo de alguien? Eso para mí no tiene sentido. Lo que sí es marcar la diferencia entre los proyectos políticos que eran distintos. Nosotros no formamos parte de la nueva mayoría. Podemos tener coincidencias programáticas con varias de las cosas que planteen, pero también diferencias. Y eso a nosotros nos gusta mantener esa diferencia, aunque de repente cueste explicarla. Oye, no puedo no preguntarte por el tema de que se están cuestionando algunas firmas. Sí, claro. De que una falsificación en tu número de Ruth también. Bien. ¿En qué va eso? ¿Y cuán peligroso puede ser para... Ya eres diputado electo. Sí, tranquilos, porque... El proceso para inscribir una candidatura independiente, o sea, no solo hay que juntar las firmas, sino que hay que tratar de disputar en un entorno donde es mucho más difícil que a quienes pertenecen un partido. Eso para comenzar. Y nosotros juntamos 2.241 firmas ante notarios y nos exigían 597. O sea, juntamos casi 4 veces las firmas. Yo no tengo realmente, no tengo ninguna duda de que la candidatura que me tocó encabezar tiene todos los requisitos legales para poder haber sido... Ahí te damos la papeleta y haber sido electo. ¿Crees tú que Bachelet en estos 4 años de gobierno va a ser los cambios por los que ustedes han peleado tanto, entre ellos educación gratuita? O sea, va a ser durísimo, pero yo al menos voy a estar luchando para que así sea, desde el Parlamento. Voy a estar apretando para que se cumpla al menos con lo que está en el programa, que es llegar a la educación gratuita. Hay ambigüedad en cómo se va a lograr, pero el titular está ahí, hay que luchar para que sea de la mejor forma posible. Hay otro tema que a mí me llamó la atención cuando estuve leyendo sobre ti. Es una historia que tú mismo la hiciste pública también, que tiene que ver con lo de tu papá. Que tú, dos meses antes de nacer, tu padre tiene un accidente vascular y queda en estado vegetal ya hace 26 años, que fue así. No es vegetal. ¿Cuál es la excepción correcta? Pero está discapacitado, o sea, tiene... jubiló por discapacidad, él trabaja en el Banco Estado. Y tiene la mitad del cuerpo paralizado y la otra mitad con muy poca movilidad, pero escucha, interactúa sin poder hablar muy bien. Y de hecho, gromeamos juntos, yo lo voy a él, le cuento mis cosas, se emociona conmigo. Podemos tener una relación de mucho más baja intensidad que lo que a los dos nos gustaría, yo creo que a él también. Pero sí hay una relación de mucho amor ahí. Tú lo conociste así, a tu padre, entonces no es una situación traumática, me imagino yo. Como para mi hermana o mi madre. Claro. Ellos sí lo vivieron. Entonces, ¿cuándo empiezas a tomar conciencia de lo que le pasa a tu padre? No recuerdo el momento exacto, pero para mí fue siempre un... un tema... una realidad, más que un... más que una pregunta del por qué, fue siempre una realidad. Y no sé, vos de chico típico cuando uno ve una estrella fugada o una de estas cosas, estas flercitas donde uno pide ese, uno siempre decía, oye, cómo... que ganas de conocer en plenitud toda la historia, porque al final lo que uno recibe de sus padres es historia, es... Es la herencia. Es herencia, es consejo, muchas cosas emocionales y que ganas de poder... poder recibir todo eso. Y lo he recibido de mis tíos, de amigos de él, de mi abuela, que me lo han tratado de transmitir, así que de alguna manera he podido empaparme de lo que ha sido su vivencia de una manera indirecta. Correcto. Pero claro, todo... La vida es así, es dura, tiene... tiene momentos muy difíciles, tiene tragedias, accidentes, y hay que aprender a pararse, a sobrellevarlo. Y finalmente es tu abuela la que se hace cargo de tu... Sí, es mi abuela. ¿De tu papá? Como para facilitarle también a tu madre que pudiera rehacer su vida, cosa que después con el tiempo hace y se vuelve a casar. Sí. Y ese hombre con el que ella se casa, ¿qué tan cercano a ti es? Porque cumple una función de padre, pero mucho más concreto. Sí. A ver, obvio que el momento en el que mi madre toma la decisión de, bueno, rehacer su vida, vino a un trabajo en Santiago, se reinstaló, después de un par de años encontró otra pareja, que yo también le digo papá, o sea, es para mí un papá. Tuvo tres hijas más, que son mis hermanas chicas, yo no le pongo apellido a que sean hermanas distintas, son mis hermanas. Me tocó mudarla, me tocó darle comida, me tocó todo, así que son mis hermanas. Y, claro, mi abuela se hace cargo, o sea, para mí, ellas dos son personas que, no sé, porque asumieron roles muy duros, o sea, los dos roles son duros. Porque también separarse forzadamente hace muy duro para tu mamá. Sí, súper duro, porque no se vive el duelo. Es distinto, o sea, es muy duro. Por eso, mi mamá para mí es mi heroína, es como la persona que yo veo con mayor admiración por su fuerza, porque se ha levantado una y otra vez de distintos momentos muy duros de la vida. Y se ha levantado con fuerza, ella siempre fue la jefa del hogar la que llevaba el empuje, siempre trabajó toda su vida, aunque en muchos momentos no pudimos estar al lado de ella, sabíamos que lo estaba haciendo por nosotros. Entonces, nada, para mí todo el agradecimiento es como soy yo, es por ella. ¿Qué piensas de la política que estén poniendo Mujica en Uruguay respecto a la marihuana? Me gusta, pero al menos acá en Santiago yo lo aproximaría porque la gente de repente tiene miedo, porque dice droga es igual delincuencia. Y ciertamente la droga se asocia a la delincuencia porque hay muchos narcos y los narcos son los que crean estos polos de delincuencia. Entonces, a mí lo que me gustaría y lo que dice Experiencia Internacional es que un nuevo enfoque hacia la política de drogas sería quitándole el poder a los narcotraficantes, haciendo legal el mercado de las drogas, en este caso la marihuana, pero ¿cómo le quitamos poder a esos círculos de delincuencia? ¿Cómo hacemos más eficiente el trabajo con nuestras policías para que no estén persiguiendo a la gente porque se ponga un pito? Te voy a dar unos nombres y tú dices lo primero que se te ocurra. Esto es súper original. No, es original pero yo siempre la cago en esto. Siempre mando un condor en esto. Pero bueno, vamos a ver. Evelyn Matei. Señorita. Está buena. Aborto. Tabú. Bachelet. Posibilidad. Educación. Derecho. Papá. Dos. Bullas. Sentimiento. Lindo, Georgia. Siempre sed. Muchas gracias. Un gusto conocerte, te lo digo personalmente, te mero mucho. No, muchas gracias a ti por la buena onda, por tocar todos los temas por más difíciles que sean, pero de muy buena manera. Así que muchas gracias por la entrevista. Gracias. Cuídate. Uy, qué linda la entrevista, ¿viste? Linda, preciosa nota. Todos arrancan. ¿Dónde están las cámaras acá? Acá. Oye, no, de verdad, tremenda la historia de Georgia y un tipo que particularmente me sorprendió mucho. Bueno, yo le tengo una particular admiración en una cosa personal, pero además, ya conocerlo más en profundidad, su historia, es un tipo que la tiene clara. Eso a mí me llamó poderosamente la atención y su sensibilidad y su capacidad reflexiva también es algo que me parece notable como estructura de personalidad. Uno puede estar de acuerdo no con lo que piensa políticamente hablando, pero la vida te va forjando tu historia, tu personalidad, tu manera de encarar las cosas. Lo convirtió finalmente en un luchador, en un león, todo lo que le pasó cuando ni... En tremendo líder. Sí, pues. Bueno, eso de transmutar las malas experiencias a cosas benéficas para uno, para tu entorno, mira donde ya llegó. Así que le mando un beso a Georgia. Muchas gracias por esa...